Buenos días, vamos aquí con el valle. Vale haber un buen día hoy, besos, mira. Pues vamos a dar un paseito hasta el puerto y a tomar un café. Por aquí hay que llevarlo con la correa porque no es que pasen muchos coches, pero hombre prevenido para probarlo. No sabéis el refrán. Bueno, yo voy de bermudas, ¿eh? Hay que aprovechar que aquí el verano dura muy poco. Ahí vamos para este lado, que es que está la hierba mojada del rocío. Entonces, vea lo que está saliendo por ahí. Vea que estaba recogiendo la caca del valle. Aquí llevo las bolsitas y el vaso por beber agua. Bueno, ahora por las mañanas no quedas, ¿eh? Está fresquillo. Pero nada, en un momento ya calienta el sol. Aquí está de nordeste y el nordeste y el nordeste no es nada. Siempre trae un poco de fresco. Ves lo que chulo, ¿eh? Ahora, vamos, anda. ¡Hasta luego! Vamos, anda. Ya está. Más que limpiemos. Portales y todas esas cosas. Está trabajando ya. Oye, ¿dónde vas por ahí, hombre? Ven por aquí. Ven por aquí. Bueno, ya está aquí. Chao.